Considerado como uno de los pueblos más bonitos de España, Calaceite, un pequeño municipio de la provincia de Teruel, se convirtió en un centro de reunión para los escritores del boom latinoamericano, luego de la llegada del chileno José Donoso. La importancia literaria y cultural en general que tiene Calaceite es debido a que a partir de los años 70 fue allí a vivir José Donoso y José Donoso llevó a algunos de sus amigos que entonces estaban en Barcelona, como García Márquez, Vargas Llosa, después fue Jorge Eduardo, Álvarez de Chenique, y desde los años 70 no han parado de ir gente de la cultura. Actualmente, de hecho, vive mucha gente suiza, latinoamericana, quizá no tenga la importancia de aquellos de aquel entonces, pero sigue siendo un enclave cultural en un pueblo que no tiene más de 500 habitantes. Entre grandes casas de piedra del siglo XVI y XVII, anualmente se hacen encuentros de cine y literatura, donde desfilan grandes figuras de la cultura actual, como Ian Gibson, Juan Manuel de Prada, Ana María Matute y Carlos Franz. Yo creo que lo que tiene es que es un sitio donde te puedes concentrar mucho. Yo no sé explicarlo, ni voy a aludir a la magia ni nada de esto, pero yo he estado trabajando ahí y lo que tú rindes habitualmente en tu estudio, en tu sitio de trabajo, ahí lo multiplicas por tres o por cuatro. Si tienes muchas horas de trabajo, por la razón que sea, y esto lo decía también por ejemplo Donoso, que él se metía en su estudio ahí en Calaceite a escribir, él escribió allí pues muchas de sus grandes novelas, como Casa de Campo, y él decía que le rendía muchísimo el tiempo. El cineasta, quien ha hecho adaptaciones cinematográficas modernas a obras de Federico García Lorca, como Yerma, o la Casa de Bernarda Alba, añadió que otra razón que dan algunos de los habitantes es que Calaceite esté edificado sobre una montaña de cuarzo. El municipio tiene el origen en la época de la dominación islámica de la península. Se cree que el topónimo de Calaceite proviene de Castillo de Seid y se formó en torno de una fortaleza que da nombre a la parte alta del pueblo. Con información de Adela Maxwini e imágenes de David del Río corresponsales, Notimex. Gracias.